¿Qué tal chicos? Soy Herier, bienvenidos a un nuevo episodio de Tunic, estoy grabando, tengo audio, correcto, vamos a continuar, vale, que no sé si, no sé si estoy en la recta final del juego, yo diría que no, vale, yo diría que no estoy en la recta final del juego, porque he visto, me he metido en Google y he puesto walkthrough, walkthrough, ¿no? El típico vídeo completo en el que vas viendo por donde vas, y la parte que consigo las tres gemas y las coloco en el altar, era la mitad del vídeo, ¿vale? Así que puede ser que simplemente estoy en la mitad del juego, por cierto, el altar está aquí, solo he visto eso, ¿vale? Solo he visto que tenía que hacer a continuación, bueno, no, que tenía que hacer a continuación, no, donde estaba lo de las piedras, que no me acordaba, donde se colocaban, ¿vale? Simplemente quería buscar eso, lo busqué, miré un poquito, y es aquí, ¿vale? Y he visto que el tío ha colocado las tres gemas y va por la mitad del vídeo, yo dije, no puede ser, jaja, vale, eh, aquí. ¿Estoy grabando? Tengo audio. La lié parda. ¿Qué estoy haciendo? Estoy rompiendo el mundo. La liada, ¿no? La gema roja, la gema azul y la gema verde. El anillo exterior. ¿Serán plataformas? Es que ahora baja, desaparece. Pero ¿será simplemente estético? Que desaparecen como si se rompiese esa protección. ¿O son plataformas que van a algún lado? Ya lo averiguaremos. Toma, la gema verde. ¿Y ahora qué? Logro desbloqueado. ¿Y ahora qué? El logro se llama ¿y ahora qué? Es justo lo que he dicho, no te creo. A ver. Has completado la colección de llaves. Eh. Coño. ¿Yo fui por aquí la última vez? Sí, ¿no? Ah, es verdad. Por aquí había algo. Eh, por aquí no se conseguía el... Por aquí no estaba el pilar aquel de luz. Un momento. Aquí no hay nada. Vale, va afuera. A ver qué pasa. A ver si ha cambiado algo en el mundo. No tiene pinta, ¿no? Un momento. Eh... Esto aquí... Y esto aquí. Lo tenía mal puesto, tío. Soy imbécil. Vale, ¿puedo bajar por ahí? Eh. Ah, una escalera, es verdad. Lo que le pego a estos. Eh... Buena pregunta. ¿Y ahora qué? A ver, tocará explorar un poco. Podríamos subir a la montaña. A ver si se ha abierto la puerta a la montaña. No creo que se haya abierto. Nada, toca explorar un poquito, eh. Vamos a explorar un poquito. Mira, hay un cofre. Ah, espera, el cofre. Nah. Ah, no llego. Mierda. Ah, por cierto. Muchas gracias por decirme lo que eran las... Las diferentes tarjetas. Alguien puso... O sea, no todas. Pero alguien me puso... Unas cuantas de ellas, ¿vale? Y... Voy a ponerme esto. Esto era daño cuando te quedaba poca vida. Defensa cuando tienes poca vida. Los enemigos soltaban corazones. Me lo explico, ¿vale? Chicos, ya no me acuerdo de todos. Pero muchas gracias, la verdad. Voy a ponerme este. Lo de que los enemigos suelten corazones. Es esta de puta madre. La de puta madre, güey. Vale, por allí. Una poción nueva. ¡Yuhu! Nice, chaval. Seis pociones. Vámonos. Vale, por aquí puede que haya algo. Ah, por aquí vine, ¿no? Por ahí vine, ¿verdad? Correcto. Pum, pim, pum, pum. Vale, podemos explorar un poquito. Y ver qué ha hecho... Ver si ha cambiado algo en el mundo, ¿no? Mira, tío. Ese cofre, chico, sin saber cómo se coge. ¿Habrá alguna puerta secreta en algún lado? ¿Por aquí detrás de los árboles? No tengo la menor idea de cómo se coge ese cofre. Pero claro, ahora con el gancho puedo acceder a muchas zonas. Tumba del héroe. ¡Uh, la tumba del héroe! Es verdad, aquí podríamos ir... A la... A una de las tumbas del héroe. Mira, aquí abajo. Pero esto no se puede abrir de ninguna forma. ¿Cómo se abrirá eso, gente? ¡Ay, hay un pilar! ¿Cómo se llegará a él? ¿Cómo se llegará a él? No. Así no, desde luego. Mira, y hay una... Una página. ¡Eh, eh, 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 eh! ¿Y esto? ¿Y este lugar? ¿Qué es este lugar? ¿Qué es este lugar? ¿No puede ser nada por esa escalera? Déjame averiguarlo, eh. Que si no, me da todo el toque. Saber que me he podido dejar algo. Negativo. No se puede ir por aquí. ¿Qué es este lugar? Nunca había venido, ¿verdad? ¡Viejo cementerio! Aquí nunca había venido. ¿What? Pero claro, no hay... No hay conexión de línea ley. Vale, fantástico. Qué bonito, ¿no? La perspectiva. Pero está esto totalmente deshabitado. ¿Qué estás mirando? Ah, se pone a mirar algo. Míralo, se pone a mirar algo. ¿Qué estás mirando? ¿Un cofre? Increíble como el propio personaje te indica dónde están ciertos secretos. No me lo esperaba, eh. Vale, por aquí, por aquí, por aquí, por aquí, pa, 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 pa. ¿Puedo ir por aquí? Bien. Esas calaveras tienen ojos, por lo cual son enemigos. Skeletons. Skeletons. Uh, ¿qué será esto? Uy, qué débiles. Puede que esto fuese una zona anterior a donde voy yo ahora, ¿sabes? ¡Eh! ¡Coño! ¿Pistolero este? ¡Qué guapo, ¿no? ¡Lo que tanqueas! Bueno, tanqueame esta, ¿no, crack? ¡Lo que tanqueas! ¡Ay, me pica la espalda! ¡Ah! ¡Un pozo! Cuatro. ¡Ah! Puedes tirar moneda en cualquier pozo. En todas cuentas. Pues toma. Te da espacio de sellos. Vale, este es el nuevo. Esto es algo de la poción. Voy a ponerme el nuevo. A ver si descubro qué hace. ¿Puedes tirar? Vale, perfecto. Me encanta saberlo. El que puedes tirar la moneda en cualquier pozo porque todas... ¡Coño! Dios, tanquea muchísimo el tipo, ¿eh? Así me quedo más tranquilo y no voy buscando cada pozo del juego, ¿sabes? En plan de, bueno, voy a tirar una moneda en cada uno de los pozos, por si acaso. No. Me quedo más tranquilo. Está muerto. No le llega la línea ley. Vale, pues aquí parece que no hay nada, ¿eh, chicos? Este cementerio no parece que haya nada. Bueno, sí, sí, espérate. Calma, Geri. Vale, frutas. Por cierto, no tengo ni una sola de estas. ¿Será que lo tengo todo al máximo ya? No creo, ¿verdad? No hay nada en el cementerio. Es que, claro, si no llega la línea ley no puedo avanzar. ¿Ves? Si el puente no está activo porque no puedo bajar el pilar aquel... ¿Abra algo por aquí? Nah, nos vamos, chicos. ¿Ves? Si no puedo bajar el pilar aquel... Si no puedo bajar este pilar no llega a la antorcha y tampoco para abrir la puerta. Vale, pues nada. Pues por aquí poco más podemos hacer. Hagamos un poquito de backtracking, ¿vale? Buscando un poco... Y dale, me pica otra vez. ¡Ay! Uy, se ha caído esto. Se ha caído esto, gente. Últimamente se cae mucho. Ya. Madre mía, qué... Qué vídeo más accidentado, lo siento. Eh... Aquí me dan el palo, ¿pero hay algo más? No. Aquí te dan el stick, el palo. Por cierto, me sorprende que el palo no tenga ningún otro uso, ¿eh? O sea, me sorprende bastante que el palo no tenga ningún otro uso en el juego. Por ejemplo, en el Ocarina of Time... El stick... O sea, el palo... Te servía para... Prenderlo en llamas. Y utilizarlo como antorcha. Y para encender otras cosas con fuego y tal. Pero aquí no funciona para nada, tío. No era mi intención. Lo siento. Otro pozo. Seis. Vale, espérate. Vamos a una cosa. Y vamos aquí, ¿vale? Vamos aquí. Y vamos donde... Vamos donde la madre. Igual ahora que he puesto las tres gemas ocurre... ¿Qué es todo esto? ¿Y la madre? ¿Qué ha pasado aquí? ¿Qué son todo...? Son las cosas que utilizo para subir los niveles de las... De las magias y las cosas. ¿What? ¿Y la madre? Espérate. Vamos aquí. ¿Este era donde estaba la espada azul? ¡Anda! Espérate. Para la miniatura, chicos. Aquí, un poquito más alineado así. Pero sin la A esa. Vale. Así. Miniatura. Minuto 15. Let's go. Bueno, aquí mejor, ¿no? No me lo he pasado. Esto no es el final, ¿eh? Perdón. ¡Tus muertos! ¿Qué le...? Descendiente. ¿Tenía que pasar esto? ¿Tenía que matarme? Parece que tenía que matarme. Eh, había un fantasma ahí. ¿What? He perdido todas mis... He perdido todas mis mejoras, ¿eh? Están a nivel cero. ¿Puedo volver? ¿Puedo volver donde la madre? ¿Y volver a pelear con ella o algo? No. Esto es distinto, ¿eh? Esto es distinto. Está como fragmentado todo. ¿Qué ha pasado? ¿Qué ha pasado? ¿Es la madre? Pero no me dicen... Bueno, no entiendo lo que me dice, evidentemente. ¡Eh! ¿Otro fantasma allí? ¿Allí? ¡Qué lindos! Joder, no entiendo... ¡Pantano! Tumba del héroe. ¿Está abierta la puerta de la tumba del héroe? Ahora que estoy en modo fantasma. ¿Qué es esto? No, está cerrado. Antes había una escalera, ¿no? ¿Qué es esto? ¿Qué mundo? ¿Por qué estoy así? Mira el cofre ese que no sé coger. No sé... No sé coger ese cofre. Pueblo. Hay una persona ahí. ¿Qué pone? Algo malo. ¿Aquí donde las gemas? A ver. ¿Cuarta llave? Hay una cuarta llave. Motor de asedio. Esa fue la primera gema. La roja. La máquina de asedio. Héroe idiota. Se refiere al bibliotecario que robó la gema verde. Tío, me gustaría poder entender lo que dicen. Joder. Bueno, vamos al pueblo o al pantano. Mencionaban el pantano. Puedo subir allí, pero no quiero subir allí. No recuerdo dónde está el pantano, ¿eh? Bueno, ¿por dónde? ¿Es por aquí? Por aquí vamos al bosque del oeste, ¿no? Fortaleza del bosque. Qué susto, coño. A ver. Me hace daño igualmente. Voy a ponerme esto. No puedo ir por ahí tampoco. Bueno, ¿por dónde Dian 3 es? Solo me queda este camino, creo. No entiendo por dónde es. ¿Por dónde es, chicos? Estoy un poco perdido, ¿eh? Porque no puedo acceder a ningún otro lugar. Ah, espérate. Sí, sí, sí. Si puedo, si puedo, si puedo, si puedo. Sí, puedo, coño. El camino secundario de aquí, del altar. Por aquí. ¿Todo está cerrado o roto? Para que puedas acceder únicamente por un lugar. No, tampoco. No, tampoco. Pues no tengo ni idea de qué está pasando. ¿Debo morir de alguna manera? Pero no puedo morir de ninguna forma. ¿Qué camino me falta y no he visto? Para allí no hago nada. Por aquí tampoco. Por aquí abajo no voy a ninguna parte. ¿Verdad? Escucho un clink, clink. ¿Cómo llego allí? ¿Ves cómo voy allí? ¿Por ahí no puedo ir? ¿Por aquí abajo tampoco? ¿Por aquí abajo tampoco? Estoy perdido, chicos. Estoy absolutamente perdido, en serio. Seguramente que es más fácil de lo que pienso. Y estáis vosotros rabiando. Javier, por Dios. No puede ser. No puede ser. Catedral fantasma. Anda, mira. Perdón, no había visto este camino. Perdón con todas mis fuerzas, ¿vale? ¿Cómo cojo eso? Cógelo. No. ¿Cómo cojo esa página? ¿Alguien lo sabe? ¿Y ese cofre? Este es el mundo como de los espíritus, ¿no? Catedral, luz lunar. Gran pelea. Ah, está hablando de que aquí hubo una gran batalla, seguro. En este lugar, en este... En el... ¿Cómo se llama este lugar? El viejo cementerio. Hubo una gran batalla o algo así, ¿no? Allá arriba no hay nadie. No hay nadie. Está abierta esa cripta. Y se abre la puerta. ¡Guau! He perdido, claro, he perdido todas mis mejoras de daño, magia, todo. Soy un trozo de basura ahora mismo. La tienda, ¿no? ¡Madre mía, todo lo que tiene! 999. Muertos pisados. ¿Esto qué era? Eran bombas, ¿no? Sin más. Una poción que costaba mil. ¿Y eso verde para qué era? ¿Esto verde para qué era? 90. No quiero nada. Bueno, sí quiero. Quiero la poción. Let's go, my boys. Perdón. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¡Lol! Espectros oscuros. Ven aquí. Aquí hay uno. Mira, me ha soltado vidita. Aún me falta encontrar el pilar de donde estaba la linterna, ¿eh? Que todavía no lo he encontrado. Bueno, tampoco lo he buscado. Las cosas como son. Tampoco lo he buscado. ¡Olé! Una carta nueva. Tiene pinta como de energía, ¿no? Espera un momento. ¿Por qué hay algo? Negativo. No explora todo lo de abajo, ¿eh? Buah, lo que tanquean ahora, ¿eh? Antes de matar de dos golpes. ¿Por qué hay una calavera de este color? ¿Por qué me marcas a ese, coño? Perdón. Qué poco me cura la poti, ¿eh? Un fantasma, ¿no? Date antes de seguir por aquí. ¡Socorro! Vale, pues te voy a reventar. Venga, tontito. Mira, hay un cofre aquí abajo. ¿Cómo cojo eso, tío? No sé, pero antes de seguir por aquí, quiero explorar todo abajo. Vale. No sé, puedo ir por ahí, pero por aquí sí, ¿no? ¡Olé! Por aquí creo que hay algo, ¿eh? Me pareció que el personaje miró. Ah, no. No, negativo. Este es el pilar que hemos bajado. Aquí hay cositas. Eso es un puente, ¿no? Eso entiendo que es. Un punto de guardado. Un cuervo ahí arriba. ¿Nos faltará alguna herramienta nueva? ¿Para acceder a sitios? No, fantasma, no. Espera aquí. Imbécil. ¡Olé! ¡Olé! Vale. Un trozo de pasión. Los cuervos corruptos esos dan bastante... Mierete, ¿eh? Cofre. ¡Eh! ¿No puedo llegar al cofre? ¿Perdón? Ah, sí se puedo. Sí puedo. ¿Perdón? ¿Perdón? Este no era el que quería llegar. Este no era el cofre que quería llegar. Este no era. ¿Cómo llegó a ese que está ahí abajo, tío? Ese, ese cofre, ¿cómo llegó a él? ¡Olé! ¡Olé! ¡Qué complicado! Bueno. Un poco más y te vas. Bueno. Pero tampoco te vayas tan lejos. Vale. Un poquito de magia. Bastante poca, de hecho. Otra moneda. Dos monedas más. Está guapo, ¿no? Esa es la catedral. La catedral oscura esa. Hay un cofre. ¿Cómo cojo ese cofre, gente? Tonto. Tonto. No llego Vale, pero intuyo que por aquí Es la catedral, o sea, el camino correcto Entre comillas Tío, quiero coger este cofre, por Dios bendito Déjame cogerlo Ah, mira Debe ser alguna especie de camino secreto Claro, está como elevado, ¿lo veis? Vale Ya lo averiguaremos, ¿no? Estoy mirando el tiempo del vídeo Porque tampoco quiero hacer un vídeo de una hora, chicos Pero me gustaría dejarlo en el próximo punto de guardado Este donde esté Vale, ¿y este? ¿Y este cofre cómo se recoge? Hay un montón de cofres que ni puta idea, ¿eh? Quizá más adelante Está aquí Tontito ¿Qué te ha pasado, bobo? Vale, un momento Vale Uy, la magia Uy, la magia Uy, la magia Que la pierdo Uy, la magia Es súper poca Pero oye Es algo 50 moneditas Bien Por aquí no hay nada más, ¿verdad? ¿Qué es esto? No hay nada más ¿Qué es esto? Ah, que me has visto en pocas bichos Está guapo, ¿no? Joder Cae la guía y se apaga la dinamita Pero bueno, ¿quieres dejar de tirarla tan fuerte? Otra moneda Por favor, sal de ahí ¿Ha muerto? No Siete me ha dado O sea, para lo tocho que era el cabrón Me ha dado solo siete gemas Eh, no, por aquí no es Pues este cofre No tengo idea de cómo se recoge More money Yeah, bitch Pues creo que hemos terminado esta zona Sí Vámonos No hay nada más, ¿verdad? Por allí no hay nada Vale, creo que no A ver si llegamos a la catedral oscura Hay un punto de guardado Y lo dejamos allí, ¿vale? Eh Está mirando algo, ¿lo veis? Vale, ¿por dónde se coge eso? ¿Es un camino por aquí o algo? Mira, hay un camino aquí, tío Espérate Hay un camino por aquí que no he visto No ¿Cómo se coge eso, chicos? No 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 hay ningún camino raro Igual es por el borde del agua Mira el cofrecito Vale, pues no sé No hay ninguna escalera o algo ¿Es una escalera o...? No ¿Por aquí hay un camino hacia allí? Dinamita, ¿en serio? ¡Ese cofre tan oculto! Lo único que hay es dinamita Me estás vacilando, ¿no? Vale, pues ya estaría Vamos por el puente Ah, no puedo Sí, sí puedo Estoy orgulloso de mí mismo, tío Explorando hasta el final, ¿eh? Lo único que me preocupa Es la poca vida Maná y todo que tengo Aquí hay algo, ¿eh? Aquí hay algo, chicos Vale, dinero ¿Por qué mi personaje no se ha cubierto? O sea, estoy alzando el escudo ¿Por qué no te cubres? Bueno, vamos a ir ¡Eh, pero de un momento! Chiquito Arrojemos más Vamos directos para allá No, no quiero saber nada Lo siento No me interesa No estoy interesado, ¿eh? Respetad mi privacidad, por favor Así que los enemigos en este juego Te persiguen hasta el fin de sus días Míralos Te persiguen hasta el fin, tío Es increíble Lo persistentes que son Y ese guantazo que me han dado ¿Pero qué es ese daño, hermano? ¿Qué es ese putísimo daño? ¿Va a ponerme la máscara? Igual con la máscara resisto más el daño Contra esos tíos ¿Qué cojones, tío? Me parece flipante Como te persiguen los enemigos en este juego ¿Qué hay por aquí? No te creo Ah No puedes subir de los enemigos en este juego, tío Te persiguen hasta la muerte Pues nada, tocará Matar a los putos fantasmas Y a los cuervos Es que los cuervos son muy tochos Vale Fantasmas muertos, ok Los esqueletos creo que ni me persiguen, eh Ni se molestan los esqueletos Vale Ya está, ¿no? ¿Esto qué es, gente? Un atajo, ¿no? Un atajo De haber podido Tumbar esto antes Pero me cancelaban la animación todo el rato No puedo bajar ahí De ninguna forma No se puede llegar allá abajo, tío De ninguna manera Aquí ni nada Aquí ¡Eh! 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 Ah, no hay nada, tío Lo parecía, eh No, pero es igual al otro lado La catedral Vale, pues lo dejamos aquí Cuarenta Cuarenta y... Bueno, cuarenta y tres minutos Perfecto, ¿no? Voy a dejarme la máscara Que me cae en bufachera En fin Espero que os haya gustado el episodio Ha estado impresionante Déjate un like si es así Y nos vemos en el siguiente ¡Chao! ¡Suscríbete al canal!